Bien, ahora sí, vamos con la entrevista mencionada, 7 con 8 minutos, nos acompaña de manera presencial el alcalde de Santiago de Cao, el señor Felipe Serna, que está aquí con nosotros. Señor Felipe, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, señor Felipe Serna. Correcto, efectivamente, la provincia de Acope está de celebración, se va a realizar actividades importantes en el distrito de Cao. Justamente en mis manos tenemos el cronograma, ahí está, muchísimas gracias señor director, este cronograma que está muy pinturesco, está con las festas importantes de esta celebración, empieza el viernes 5 de julio, es decir, mañana. También cumplen 436 años de creación. Así es, sí, bueno, es una vía colonial, incluso fue ratificada por el mismo general José de la Mar en el año 1828, como vía, digamos, de aquí de la costa del Perú, la vía de Santiago de Cao. Correcto. Entonces cumplimos 486 años de aniversario. Ahora, en estos años que han transcurrido algo por rescatar alcalde, estamos hablando de la historia. Así es. Bueno, Santiago de Cao, digamos, por su formación, sobre todo cultural, fue un pueblo que se dedicó mucho a la pesca y a la agricultura, que a la fecha, digamos, sigue con ese tipo de actividades, ¿no? Hay dos asociaciones de, por ejemplo, de pescadores artesanales, de oría, ¿no? De oría, esa es su modalidad, ¿no? Y también agricultores, ¿no? Que siembran pan llevar e incluso aquellos que tienen un terreno más grande siembran la caña de azúcar. Correcto. Si un turista en estos momentos está mirando el noticiero y quiere ir al distrito de Santiago de Cao, ubicado en la provincia de Azcope, en la región de la Libertad, ¿qué atractivos turísticos puede contar, puede tener? Sí, mire, en primer lugar, la plaza de armas, ¿no? Está el templo del pueblo, la iglesia, que lo llamamos comúnmente, y ahí, digamos, está, por ejemplo, el Cristo de Cuatro Clavos. Comenta, por favor, ¿cómo es el Cristo de Cuatro Clavos? Por ejemplo, el Cristo de Cuatro Clavos, hay uno, tengo entendido que hay uno en el Cusco, ¿no? Otro en Ayacucho y el tercero está en Santiago de Cao, ¿no? Después no hay, digamos, en otro lugar del país que exista, digamos, este Cristo de Cuatro Clavos, ¿no? Tenemos la, digamos, ese gran orgullo de que exista en esta iglesia, ¿no? Y bueno, pues, es lo más atractivo que existe. Incluso su, la iglesia es de, digamos, colonial, ¿no? Ha sido construida. Sí, construida en la época de la colonia, ¿no? Está muy conservada, ¿no? Qué bueno. Y bueno, pues, así mismo también la plaza de armas, su, digamos, su pila, ¿no? Que es una réplica de la pila de la capital de Lima, ¿no? O sea, de la plaza de armas de Lima, ¿no? Es la misma pila, ¿no? Sino que, digamos, es una réplica. Sin duda, mucho por rescatar en el distrito de Santiago de Cao. Rapidísimo, nada más, por favor, señor alcalde, el cronograma de actividades que se va a tener. Sí, acá lo más atractivo es, digamos, la elección de la Iñicú de Cao, ¿no? Que es la doncella de Cao. ¿Cuándo se va a dar esto? Ese va a ser el día viernes 5, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, con todos los ritos que en ese tiempo, digamos, en el periodo Inca se daba, ¿no? Entonces, eso lo vamos, siempre ya desde el año pasado lo estamos haciendo realidad, Iñicú de Cao 2024, ¿no? Eso va a ser el día sábado 6, ¿no? En el Coliseo Fraternidad de Santiago de Cao. Las actividades van desde, pasado mañana, perdón, desde mañana, viernes 5 de julio, y culmina hasta el día... Domingo 28, sí. Domingo 28 de julio, ¿cuál es el día central? El 25 de julio. Ok, 25 de julio. Sí, el 25 de julio es, digamos, todas las actividades, incluso culinarias, gastronómicas, presentaciones de artistas. ¿Cuánta es la población que cuenta el distrito de Santiago de Cao? Este, somos un total de aproximadamente 22 mil habitantes. 22 mil habitantes. Sin embargo, alcalde, a ver, de estos 22 mil habitantes, hay un sector, bueno, las buenas noticias las hemos dado a conocer en estos momentos, el Santiago de Cao está de aniversario, hemos visto el cronograma de actividades por su celebración con 386 años, sin embargo, su persona, hay un sector que aún no confía, es decir, que han comprado un giga electoral para revocarlo en compañía de sus refuerzos. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, este, es parte de la democracia, ¿no? Ya. Los ciudadanos, digamos, se expresan de esa manera, pero yo sigo trabajando, ¿no? El detalle de que... ¿No le preocupa que sea el abogado? Para nada, porque, digamos, a mí no me preocupa para nada, porque yo soy consciente, y gran sector de la población es consciente que trabajamos día y noche por querer, primero, recuperar la confianza, ¿no?, en nuestros, en todos nuestros pueblos, porque la municipalidad no fue bien recibida económicamente. Correcto. ¿Y por qué cree que hay un sector que no está de acuerdo con eso? Bueno, este, sobre todo he visto, ¿no?, he analizado en estos últimos días, cuando se originó la revocatoria, es sobre todo por problemas personales, de interés personal, o sea, no es por intereses colectivos, ¿no?, sino que, bueno, cada uno tiene su forma de pensar, pero no es en sí la colectividad la que está, digamos, propiciando esto, sino son unos cuantos adversarios, e incluso, incluso está un regidor, digamos, que ha sido mi primer, que es mi primer regidor, incluso está ahí, digamos, dentro de esa vacancia, ¿no? ¿Crees que prosperará en la recolección de aquí? No, no, bueno, definitivamente, no dudo, ¿no?, o sea, no, no, no creo que... ¿Minimiza el proceso? Sí, no, no creo que tenga incluso... ¿Respaldo, creo que? ...respaldo por parte de la población. Ajá, y ya, pero hay un grupo, ya sea mayoritario, militario, pero, ¿cómo recobrar la confianza en ello? ¿Qué podría hacer? No, o sea, para mí lo importante es que la mayoría confíe en mí. ¿Así se siente, que la mayoría lo respalda? Sí, así es, así es, confíe en mí. Mira, yo soy el alcalde que camino por las calles y camino por todos los espacios públicos que hay y siempre soy muy bien tratado, ¿no? La gente se me acerca, me dice sus necesidades, ¿no?, de sus sectores. Un alcalde de campo, digamos. Así es, ¿no?, o sea, y yo siento, yo siento, ¿no?, o sea, no soy simplemente que me voy a la oficina y me siento, no, salgo a, 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 digamos, a escuchar las necesidades de mi pueblo, ¿no? Correcto. Tanto en la zona rural como en la, en la, en la zona urbana, ¿no? Correcto. ¿Hubo problemas en el distrito de Cartabio con respecto al proceso de servicio de agua? ¿Se solucionó? Sí, o sea, sí, no, estamos solucionándolo porque... Estamos solucionando, ¿cuándo estaría ya listo este problema? Bueno, este es un proceso que hemos llegado a un acuerdo con la empresa, con la empresa Cartabio, porque quien abastece en sí el agua es Cartabio, pero ya Cartabio, digamos, ya hemos entrado a un acuerdo, ¿no?, de que la municipalidad es la que va a asumir por ley, lo tiene que asumir. ¿De cuándo está esta problemática? Ya, 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 ya. Recién hemos comenzado en este mes, justamente, Cartabio ya presentó, digamos, un, este, un expediente, ¿no?, para, por el primer pozo. ¿Cuántos son los vecinos que son afectados? ¿Ah? ¿Cuántos son los vecinos? Bueno, los, los vecinos, en el caso de la población de Cartabio, ¿no?, porque el resto sí ya tiene, digamos, son administrados por la municipalidad, pero en Cartabio aproximadamente somos 16.000 habitantes, que digamos... No es poco, ¿ah? No es poco. Claro, pero como te digo, lo estamos recibiendo gradualmente los pozos. Hemos comenzado ya, digamos, Cartabio ya nos presentó su propuesta para un pozo, porque ellos nos van a... ¿Cuál es la solución ahí? Para entender. ¿Cuál es la solución ahí? Simplemente lo tome la municipalidad. ¿Con qué? ¿Con la creación de pozos? ¿Ah? ¿Con la creación, con la compra de pozos? ¿O cómo va a ser? No, con la donación, con la donación de pozos. ¿Cuántos pozos va a donar? Son cuatro pozos va a otorgar... ¿Cuánto equivale cada uno de estos? Bueno, Cartabio es la que va a, digamos, a poner los importes, ¿no? Porque él es el donante, ¿no? ¿Cartabio estamos hablando de la empresa? La empresa Cartabio. Sí, sí, sí. ¿Va a comprar los pozos y en la municipalidad qué va a hacer? Los pozos son propiedad de la empresa Cartabio, ¿no? Y simplemente la empresa Cartabio va a donarlo a la municipalidad, para que la municipalidad administre ya el agua. Ok, ¿cuándo se estaría solucionando todo esto? Ya, todo esto, digamos, es un proceso que termina el próximo año, en junio del año 25. ¿Es decir, todo este año van a estar con el problema? No, 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 el problema ya no existe ya, el problema es que es simplemente la transferencia, ¿no? Y que nosotros nos aboquemos ya a hacer las mejoras, las reparaciones, ¿no? En caso de que haya algunos inconvenientes, ¿no? Y finalmente, bueno, regresando a este problema, a este proceso de revocatoria, ya para ir concluyendo, ¿no crees que se va a alcanzar el total de firme? No, definitivamente no. ¿Pero por qué lo tomas con tanto, con tanto, un poco de confianza? A veces la confianza es un poco, un poco la confianza que uno se tiene como autoridad, a veces le juega una mala pasada. No, no, es que como te digo, yo soy de campo y salgo a todo mi pueblo, ¿no? 100% confiado, ¿sí? ¿Ah? 100% confiado, cuidadito con eso, ¿ah? A veces la confianza... 100% confiado, porque salgo a mi pueblo. Correcto. Bien, muchísimas gracias por estar aquí, alcalde. No, gracias.